Nueva Sangre Fíjate como camina Fíjate como camina Fíjate como se mueve Uyuyuy Me pide los hombres Una vez al año Juan Mi pueblo está de fiesta Una vez al año Juan Mi pueblo está de fiesta Mira esa trigueña Fíjate como se mueve Uyuyuy Me pide los hombres Es, es, la fiesta de mi pueblo Mereza hermosa esta noche Vas a ver bailar Es, 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 la fiesta de mi pueblo Toda mi gente está llena de felicidad Es, 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 la fiesta de mi pueblo Mujeres hermosa esta noche vas a ver bailar Es, 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 la fiesta de mi pueblo Toda mi gente está llena de felicidad Báilalo yo se ha guiñada Nueva Sangre Es, 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 la fiesta de mi pueblo Mujeres hermosa esta noche vas a ver bailar Es, 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 la fiesta de mi pueblo Toda mi gente está llena de felicidad Mujeres hermosa esta noche Esta noche bailaré Es, 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 la fiesta de mi pueblo Toda mi gente está llena de felicidad Es, 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 la fiesta de mi pueblo Mujeres hermosa esta noche vas a ver bailar Es, 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 la fiesta de mi pueblo Toda mi gente está llena de felicidad Nueva Sangre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!